La decepción de Dios con su pueblo Israel es la de un amor que no es o no ha sido correspondido. La palabra de Dios nos hace a cada uno de nosotros, creo, una trascendental pregunta. Y ella es, ¿qué fruto estamos dando personalmente? ¿Qué fruto damos como sociedad, como pueblo boliviano? ¿Y qué fruto damos como iglesia, como comunidad de Cristo? En nuestra vida personal y familiar debemos cultivar las actitudes de respeto y convivencia pacífica en las familias. Así como el espíritu de servicio, la escucha, la dedicación a los hijos, el consejo y el espíritu de sacrificio que construyen familias unidas. Los que aspiran a ser líderes políticos de la sociedad deben ser personas respetuosas con aquellos que piensan diferente. Y ofrecer propuestas realistas y audaces para la construcción de una Bolivia en paz, justicia y progreso para todos. Necesitamos candidatos valientes que no se dejen corromper fácilmente. Que sean de sólidas convicciones y valores morales.